Propuestas económicas, calculadora en mano para captar votos. Principal promesa del PP. Vamos a bajar los impuestos. Dos puntos menos de IRPF para todas las rentas. Bajada que, según algunos expertos, choca con el compromiso de déficit que obliga a recortar 8.000 millones. Es perfectamente realizable. Para impulsar la creación de empleo, exenciones para autónomos y pymes y ayudas para contratar a jóvenes y parados de larga duración. El objetivo... ...20 millones de españoles trabajando al final de la próxima legislatura. También en empleo se centra el PSOE. Plantean bonificaciones para contratos a jóvenes y parados y una subida del salario mínimo de un 4%. Nosotros queremos derogar la reforma laboral. En materia de impuestos, subidas para las grandes rentas del capital, bajada del IVA cultural y una tasa solidaria a las grandes compañías que ayuda a sufragar parte de las pensiones. Es curioso cómo el Partido Popular se presenta ahora diciendo que va a bajar los impuestos. Mentira. De las promesas socialistas más destacadas, un ingreso mínimo vital para personas sin trabajo y sin ayudas. Podemos lleva en su programa también una prestación similar. Lo llaman Plan de Renta Básica. ¡Sí se puede! El IRPF lo tocarán solo para subirlo a quienes más ganan. Que esa élite que está en la cúspide del poder económico sea solidaria también. Y más promesas sobre impuestos, uno súper reducido. Al 4% para los productos de primera necesidad. Y proponen un tipo reducido para los suministros básicos. Ciudadanos no ve factible bajadas generales del IVA. Solo reducirán el cultural. Generar confianza es hoy más importante que prometer cosas imposibles de cumplir. Y sobre el IRPF rebajas de un 3% de media. En la segunda parte de la legislatura, Ciudadanos pueda bajar el IRPF. Con la vista puesta en las rentas más bajas, prometen un complemento salarial. Y para potenciar la educación y especialización de trabajadores, su programa recoge cheques de formación.